Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Estamos ubicados a pleno sol en el Mall Sport para iniciar un nuevo capítulo a través del canal Vive. Ojalá que hoy día lo disfruten, especialmente todos, y así los tuercan, no todos, porque hoy ya tenemos a dos componentes de un tremendo equipo, Motorola Rally Team. Se van a presentar para que los conozcan, para que nadie se equivoque con el nombre, con la pañita o con nada. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Yo soy Fernando Baile, piloto de la N4 del Rally Mobile, y muy contento de que nos hayan invitado. Jaime. Jaime Paredes Mittermeier, también piloto de la categoría N4, Mitsubishi, estamos con un Mitsubishi O10, y bueno, agradecido por la invitación, y aquí estamos para contarles un poco lo que es el Rally en Chile. Contarles, Chile es un país que tiene características para ser especialista en Rally, o sea, tiene, digo, características sobre todo en la zona sur, en el norte también, ¿no? Pero, fundamentalmente, en el sur hay características geográficas muy especiales. Sí, son caminos muy buenos, en realidad, siempre se ha hablado que, en realidad, por el tipo de caminos que hay en Chile, podría ser incluso una fecha del World Rally Car. Y la cuna del Rally en Chile es ozorno, se la pelean entre ozorno y Concepción, dicen, pero es ozorno la cuna. Ahora, ustedes pueden comentar a través del hashtag de MQF-MotorolaRally. Ustedes dos son de Curicó, o sea, tú eres de Curicó. Así es. ¿Y tú? Yo vivo en mitad de semana en Curicó, hace ya 25 años tenemos una propiedad agrícola allá donde me desarrollo la parte profesional. Y ahí tenemos el pequeño mini taller, digamos, donde preparamos los autos y lo hacemos ahí. La verdad que lo hemos hecho ahí los autos y, bueno, en Curicó Romera la hace a la cordillera. Ustedes son, compiten entre ustedes, ¿no? Somos co-equipos. Jaime corre en un EO10, yo corro en un EO9. Así que ahí estamos... Pero ahí son co-equipos de la misma marca, marca que también está con nosotros en Motorola, pero a la hora de ganar, el que gana, gana, ¿no? A la hora de alargar somos rivales. Los navegantes de ustedes, ¿quiénes son? Yo corro con Rodrigo Stark, que es chileno, que vive en Puerto Ara. Y Jaime corre con un argentino, que es Marcelo Filippi. Así que... Un cordobés. Un cordobés. ¿Cómo, muchachos, yo decía, conversando con gente que le gustan los fierros, las tuercas, pero ¿cómo uno llega, cómo se acerca a un rally? ¿Tú dices a participar o como espectador? A participar. Bueno, el caso mío, yo corría en moto, después de tener un paso que ya lo conversamos, en otro deporte. Y es el paso lógico. Hay hartos, hay muchos pilotos del rally mode en este momento que vienen de las motos. Rui Arbosa, Guayo Kovacs, Carlos Muñoz, los mellizos Israel, Jeremías, que corrió también, etc. Entonces, como un paso lógico, cuando uno ya está más avanzado en la edad, puede entrenar menos, le puede dedicar menos tiempo. Porque a correr en moto hay que andar tres veces, cuatro veces a la semana. Y esto ya es... Uno puede saltar algo un poco en la preparación física. Y bueno, en la pasión de los fierros, que uno no quiere que termine nunca. Jaime, ¿hay que tener características especiales para ser piloto de rally o requiere solamente experiencia? Mira, yo la verdad que yo te cuento un poco, soy hace 25 años piloto de avión y vuelo bastante. Yo creo que las características de ser piloto de rally, una cosa es saber manejar, es sumamente complejo porque tú aquí corres contra un reloj. Hay jueces, pero no tienen una posibilidad como en la pista que te pueden ir tapando, que te chocan. Aquí tú corres solo. Puede haber evento que te encuentres con el que vas adelante, pero vas contra el reloj. Y esa técnica, que es la que se desarrolla en mucho tiempo, es la que cuesta adquirirse. Porque de repente tú vas ahí, hoy vengo rápido y todo, y te ganaron por cinco segundos, siete segundos el prime. Y bueno, ¿y cómo lo hace a este gallo? Y empezáis a sacar, bueno, que tenéis que frenar más allá, es muy, muy técnico. Y bueno, ya era un auto, una bestia esta, la VN4, son autos de fábrica, vienen con 305 caballos y un torque. Y nosotros modificamos los torques, le subimos el torque, o sea que tiren más pique, se modifican las cajas y se le pone una electrónica especial. Se baja por norma FIA, se baja a 245 caballos. Y es un auto que puede llegar a 230, que no es por hora en la tierra, pero sin ningún problema. ¿230? 230. ¿Quién? ¿Quién? La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿quién manda en la carrera, en este desarrollo, por lograr mejores tiempos? ¿El piloto navegante y un trabajo en conjunto? Porque el piloto va, me imagino, concentrado en la pista, en el camino, ¿o no? Es muy en conjunto, o sea, uno pasa que de repente no se acomoda con cierto navegante, porque adentro del auto, se puede decir, no hay una cierta comunicación buena y uno necesita cambiar. O sea, de repente uno viene tan rápido, tan concentrado en zonas trabadas, que uno le dice al navegante, te equivoca y nos pegamos, seguro. O sea, me dice izquierda y izquierda, yo no la vi, no la miré si era izquierda o no, yo la hice. Y así los ciegos, y así como van cantando. En el fondo es como poner ciego. Ciego, o sea... Escuchando lo que te dice el navegante. Claro, o sea, esos son tus ojos, tú lo que él te va... A ver, para que más o menos entiendan un poco, nosotros llegamos al rally el día miércoles en la noche, el día jueves se recorre todos los caminos de carrera, que son más o menos, las carreras son 200, 250, pueden ser hasta 300 kilómetros de carrera. Y eso se nota todo, el primer día uno va como piloto y le va diciendo al navegante, esta curva tiene tantos grados, aquí hay tantos metros, aquí viene un ciego, que el ciego es cuando tú no ves, tienes que tomarlo por la izquierda, porque si no te vayas afuera, o te vayas a un río, o te vayas a un bosque y rompes el auto. Entonces tiene que estar todo escrito, y eso cuando se escribe, y lo sabe el navegante, al día siguiente tú tienes toda la mañana hasta como las 2 de la tarde, hasta la 1, donde el navegante te va diciendo lo que tú le dijiste y vas corrigiendo. Hay unos más que le ponen las cámaras y también revisan las cámaras, ¿ya? Y el día sábado y domingo se corre, entonces la hoja tiene que estar sumamente bien hecha. O sea, tener una buena hoja de ruta es clave. Es clave. Siempre cuando uno ve que tiene problemas, que no le salen los tiempos, que empieza, lo primero que hay que analizar es cómo estoy con la hoja. ¿La creo o no la creo? Porque también pasa que uno puede notar cosas y no le crea la hoja. O sea, me dicen el ciego a fondo por izquierda y empiezo a levantar, es porque no le estoy creyendo. Tengo que ponerle algo más allá que me dé confianza, que en realidad era eso, estaba bien. O quizás uno no se entiende con el navegante, que pasa mucho. O sea, no es algo, uno anda 4 días, 5 días con una persona que tiene que convivir 24 horas y adentro del auto pasa de todo. O sea, en el sentido de que uno puede estar, molestarse, él puede equivocarse en una curva. Uno se puede equivocar muchas veces. Ellos le dicen, oye, te dije que hiciera y tal cosa. Entonces, es 100% concentración. Muy técnico. Muy técnico. Es un aterrizaje, como siempre digo, es un aterrizaje o un despegue permanente. Porque en el avión lo más importante es el aterrizaje o el despegue. Arriba podemos conversar. Estás todo el rato, pero tienes los primes son de 10 a 20, 25 kilómetros. Pero esos kilómetros son claves. Ahora, cuando te dice un navegante, este ciego es a fondo y va ahí a fondo en un auto que puede ir a 200, 220 kilómetros por hora y si le levantabas un poco ya perdiste 1, 2, 3 segundos y de repente no había que saltarlo. Lo saltaste y tienes que tomarlo bien porque aquí el camino es chiquitito. Estamos hablando de caminos de tierra. Y para eso Chile, como bien dijo Fernando, está mandado a hacer para los rallies porque tenemos los rallies del norte, del sur, de donde sea, son espectaculares. Ya vamos a hablar a la vuelta de la realidad, por ejemplo, del rally en Argentina respecto al rally de Chile. Y cuál es el paso siguiente. ¿Cómo se llega al rally mundial? Todo eso lo conversaremos con nuestros invitados que, por supuesto, al igual que nosotros, creen absolutamente en Motorola. Con su nueva moto ex Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal. Con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD, 5,2 pulgadas, con cámaras instantáneas de doble flash. Nueva moto ex Nogal, puro estilo, puro rendimiento y es Motorola. Para los que nos escuchan y están llegando a los 40, muchachos, es hora de preocuparse de su corazón. Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo, tu boca, tu salud, eso es, tu salud, en nuestra vocación. Auspiciador de este programa por mucho tiempo, Universidad Santo Tomás Sin Límites para Soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para Profesionales Sin Límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás Acreditada. Para ganarte este Motorola, Motorola E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos en Toronto 2015? La respuesta es súper sencilla. Bueno, dale, me gusta a nuestro fanpage y responde a la pregunta. También puede responder y seguirnos en nuestro Twitter que es arroba de mqf-oficial. A la vuelta seguimos hablando del Motorola Rally Team. ¡Gracias! 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 Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarme. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol Muchachos, respecto del rally argentino. Siempre uno escucha el rally argentino, el rally argentino, el rally argentino. Es muy fuerte el rally argentino en comparación con el nuestro. ¿Y por qué? Sí, o sea, a ver, el rally chileno, el rally móvil en este caso, no tiene nada que enviarle, ni siquiera al rally mundial, en lo que es la producción. Exacto. O sea, lo que hace Horta Producción es algo fuera de lo común en Chile, en los deportes. En Argentina, en ningún país de la zona, es el rally mundial, así lo organizan. En la parte deportiva nosotros sí estamos cojos, eso se viene hablando hace mucho tiempo. Y lo otro es la... ¿Cojos por qué? ¿Porque ustedes no se pueden dedicar 100%? No, la parte deportiva yo te hablo, parte de reglamento, ese tipo de cosas, decisiones en carreras, unión de los pilotos, donde uno dice, oye, hay un prime que no se puede largar por neblina, etc. Nos falta eso. El argentino, el primero que larga, si se cae neblina y no se ve más de no sé cuántos metros, uno se larga, el primer piloto se para. Pero es por seguridad, no es por un tema de... Uno siempre tiene que pensar que como piloto tiene que estar al lado, no al frente, no puede estar al lado, es a portar. Bueno, eso es una cosa. Y lo otro, que en Argentina se pueden dedicar al deporte, son pilotos profesionales, son navegantes profesionales, donde corren los navegantes, corren el nacional, corren el regional, corren cuatro, si no corren dos o tres allá, se vienen otros a correr a Chile, entonces al final, en un mes corren tres rallies, son muchos kilómetros que le ganan al, se puede decir, al que ha aficionado, un poco, entre comillas, en Chile. Y en el tema de los pilotos, como te decía, hay gente que se dedica, hay otros que no, pero son fuertes, o sea, tienen una tradición de rally hace mucho tiempo, el centro es Córdoba, donde hicieron un auto argentino, donde es la categoría Maxi Rally, que es creada, tienen distintas piezas, pero es hecho argentino, donde la FIA ya se lo, el auto se lo homologó, y eso nosotros no lo tenemos, nosotros lo que tenemos aquí en Chile es, hay muy poco apoyo, de los auspicios, cuesta mucho las marcas que se quieran meter. Por eso hay que agradecerle a Motorola. Por eso hay que agradecerle a Motorola, Motorola lleva mucho tiempo ya metido en el rally, a mí me tocó estar en otro equipo anterior, que también apoyaba a Motorola, así que marcas como Motorola hay que quererla y defenderla. Y cuidarla. Y cuidarla. Y ustedes pueden comentar en nuestro hashtag de MQF-MotorolaRally. Hay saltos, o sea, se puede, no sé, un deportista, por ejemplo, parte a nivel sudamericano, luego a nivel paraamericano, luego a nivel mundial, en algún otro tipo de deporte. En el rally, ¿cómo va a dar el salto, salir de tu territorio, de tu país, para Alca? Nunca. Plata. Bueno, esto es un deporte muy caro, y bueno, la verdad que Chile podría tener, o yo creo que tiene corredores de rally que podrían ser muy buenos, Argentina tiene, yo diría que ha tenido muy famosos, Chile todavía no han habido famosos, pero están algunos que están corriendo, pero la verdad que un piloto de rally WRC o de la categoría de cualquiera de esas, te corre más o menos mil kilómetros en entrenamiento porque se dedica a eso y además hay lugares. Aquí en Chile, lamentablemente, conseguir un lugar para poder entrenar, o sea, que te cierren un camino, aparte que todos vivimos en distintas partes, o tener circuitos, que son circuitos de tierra, no solo, pero imagínate que una vez estar corriendo en la calle en un camino de tierra, te encontrarás con un camión de enfrente, o sea, es difícil entrenar. Tenemos la facilidad que en este país se puede importar mucho, autos, cosas, es fácil eso, tenemos la mala facilidad, digamos, por decir, los mecánicos son de muy bajo nivel, no como los argentinos, no es un país tuerca, lamentablemente, cuesta pillar mano de obra, ¿ya? Y si te voy a dar cuenta, hay una injerencia argentina acá de, ahora, ¿cómo llegar allá? Obviamente, contactándonos con un equipo, tú arrendas un auto, o compras un auto, estoy hablando de la WRC 2 para abajo, la World Rally Champions, son todos pilotos, digamos, de las escuderías como Volkswagen o como Hyundai, que son pilotos de la marca, y que su auto, son autos que abordean el millón de dólares, y que... Eso cuesta un auto. Es un auto WRC. O sea, de repente, puede que no tengan precio, porque... No te los venden. No los venden. Son autos hechos para. Claro. Claro, entonces, ¿cuánto cuesta ese auto? No tiene precio, porque no se vende el auto. Antiguamente, la categoría que estamos corriendo nosotros, entre el año 90 y el 2000, era la categoría de la N4, en la que corría, fue campeón mundial, Toby McKinnon, con el WRC, y varios otros más, y ahora salieron los WRC, porque se metieron mucho en los europeos. Japón, con las crisis asiáticas que hubieron, y Subaru, y Mitsubishi, se anduvieron saliendo un poco en la parte mundial. Ahora entró Hyundai. Pero están empezando a entrar de nuevo los japoneses. Los japoneses cargaron todo lo que quisieron. Ahora, como te digo, tú, obviamente, como corredor de rally con experiencia, ahora, ir a correr un WRC 2 de ahí para abajo, o en las categorías menores, tienes que arrendar tu auto, y en Europa te dan todas las facilidades. Pero para eso hay que pagarlo, ahora, más caro que acá, no creo que sea. O sea, en el fondo, pagar para correr. Es que se compra la butaca. Bueno, en la fórmula 1 pasa exactamente lo mismo. Y eso es complicado. Es complicado, porque en realidad son otros montos, lo que dice Jaime también tiene razón. Por un lado, es trágico, tenemos muy buenos caminos para correr, excelente ruta, pero también, por el otro lado, uno quiere conseguir esos caminos para poder entrenar, y no se los prestan. No está la disponibilidad. ¿Quién tiene que disponer? ¿Quién tiene que autorizar? ¿La gobernación? ¿El municipio? ¿Quién tiene que...? ¿Para un rally con una carrera rally? Primero, la municipalidad, tiene que estar metida la gobernación, tiene que estar metido carabineros, tiene que estar metido como toda la gente, porque el carabinero es el que certifica la seguridad y todo eso. Y a propósito de quién tiene que estar metido, ¿qué pasa con Curicó? ¿Se pone o no se pone? Curicó tuvimos una buena y una mala. El rally móvil se llevó a Curicó, nunca se había corrido. Se corrió, de hecho, pasar por fuera al taller de nosotros, del Campo Jaño, en Romeral. Pero las autoridades, el segundo año, ya se anduvieron relajando un poco, no fue el suficiente apoyo que necesitaba. No es apoyo en plata, porque el rally llega con todo. O sea, el rally no necesita nada más que le ayuden a la factibilidad de la carrera, a organizar, contactar autoridades. Y llegábamos el día jueves y todavía no está autorizada la carrera y no se estábamos marcando los caminos. Entonces el rally también se molestó y un poco fue eso y la distancia a los caminos. ¿Qué pasa con...? Yo estoy pensando, siempre nace la relación rally en la que ustedes participan respecto, por ejemplo, lo que hace fundamentalmente para Chile, las motos en el Dakar, ¿no? Porque ahí es donde están nuestras máximas figuras, por así decirlo. ¿Qué pasa con el norte? ¿El norte se ha corrido? Sí. Sí, lo que pasa es que... Oiga, perdón. Serena es lo que se está corriendo más al norte, pero se ha corrido hasta Antofagasta el autobús. Antofagasta, lo que pasa es que en el norte los caminos son demasiado gracios y rompen mucho los autos. Y son distancias muy largas para poder hacer prime. Y la bichufita que hay, el polvo, rompe demasiado los autos. Bueno, y la distancia a trasladarse. O sea, nosotros llevar los autos a Antofagasta era un costo altísimo y hay que trasladar... O sea, la cantidad de gente que anda en un equipo no son menos un equipo que el equipo de nosotros. Son dos autos, un equipo mediano, no un equipo de los grandes. Obviamente, en infraestructura, nosotros andamos 15 personas. Oye, aprovechemos esta parte final del programa Deportes Más que Fútbol para invitar a la gente. ¿Cuándo hay una próxima competición? La gente... ¿Cómo los acercamos al rally? Bueno, yo creo que la próxima fecha es fin de semana, el 15, 16, 17, en Rancagua. Va a ser en la media luna de Rancagua, donde vamos a estar en el fondo, va a estar la asistencia, están los autos, hay que informarse en la página rallymobile.cl y en la página Anare Rally, donde están las cronologías, están los caminos y las partes donde puede entrar el público a mirar y los horarios. Que eso es muy importante porque además existe todo un ordenamiento, un reglamento, cómo tiene que actuar la persona que va a ver el rally, dónde se tiene que poner para que no haya accidentes, porque sabemos que han habido accidentes importantes y en Brasil y en Europa también, acá va a haber uno grande y saber en qué parte están autorizadas y bueno, la verdad que es abierto, no hay que pagar nada, se pueden llevar sus barrillas, se dan sus coolers con sus bebidas, con sus cervezas. Mientras ustedes le dan. Y van a ir viendo pasar, y está toda la cronología, las horas que largamos y si están en la página de rallymobile y va a estar permanentemente funcionando esto, se sabe los horarios y dónde están los caminos. La información está, lo importante es que el rally es un deporte que se va temprano, o sea, la gente realmente dice, no, yo quiero ir, no, a las 12 el día no sirve, o sea, el gallo que quiere ir a la ruta tiene que levantarse a las 6 de la mañana porque tiene que entrar a un camino que lo cierran a las 7 y nosotros vamos a pasar a las 9, 8 y media, depende de dónde esté. Y vamos a pasar, generalmente pasamos dos veces en el día. Claro. Y pasan rapidito. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un gusto. Muy amable. Gracias por invitarme. El Motorola Rally Team que ha estado presente hoy día en deportes más que fútbol, junto a nuestro Motorola, este nuestro Motorola, nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta a tu mano, pantalla Full HD, 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash, nuevo Moto X Nogal, Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Y para los que nos están viendo, que están llegando a los 40 años, es hora de preocuparse del cucharón, del corazón. Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo tu salud es nuestra vocación. Y Santo Tomás, la universidad sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradovst.cl, Facebook y Twitter en Universidad Santo Tomás Acreditada. Siempre tenemos este premio para ti, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno, nombre y apellido, logró bronce en los 5.000 metros planos en la carrera desarrollada en Toronto 2015 en los Panamericanos? Dale me gusta a nuestro fanpage, responde la pregunta. También puedes seguirnos y responder en nuestro Twitter, arroba de MQF y un bajo oficial. La próxima semana aquí desde el Mall del Deporte, muy bien acompañado con deportistas de alto nivel chilenos y por supuesto a través de VIDE, os acompañaremos con deportes más que fútbol. Chao. La próxima semana aquí desde el Mall del Deporte, muy bien acompañado con deportistas de alto nivel chilenos y por supuesto a través de VIDE, 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 a través Gracias por ver el video. Hay un lugar donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de Salud. Uce Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola. Con su nuevo Moto X Play. El smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado. Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Presentaron. Deportes más que fútbol.